Yo no sé por qué mi corazón es tan vagabundo y cuál la razón de querer amar tantas mujeres del mundo. Ya hice de todo para ser sincero, pero de nada valido. Yo no soy el culpado de mi corazón, no ser así tan errado. Corazón vagabundo, corazón sin amor, vive siempre tirado y ya está condenado a morir sin amor. Corazón vagabundo, corazón sin amor, vive siempre tirado y ya está condenado a morir sin amor. Corazón vagabundo, corazón sin amor. Corazón vagabundo, corazón sin amor, vive siempre tirado y ya está condenado a morir sin amor. Corazón vagabundo, corazón sin amor, vive siempre tirado y ya está condenado a morir sin amor. Corazón vagabundo, corazón sin amor, vive siempre tirado y ya está condenado a morir sin amor. Corazón vagabundo, corazón sin amor, vive siempre tirado y ya está condenado a morir sin amor. Corazón vagabundo, corazón sin amor, corazón sin amor, vive siempre tirado y ya está condenado a morir sin amor.